El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha manifestado hoy en COE las oportunidades de inversión que ofrece su país. En las energías limpias, donde España tiene un récord y una trayectoria y un liderazgo que reconocemos. La energía del sol, la energía del viento, la desalinización de las aguas del mar. Son áreas que son muy bienvenidas en nuestro país. Pero también vamos a requerir energías de fuentes hídricas y de fuentes térmicas. Y por lo tanto en ese frente donde España tiene una gran tradición y una gran inversión en nuestro país son muy bienvenidos. Lo mismo en el tema del agua, lo mismo en infraestructura, en transporte, en telecomunicaciones, en servicios financieros, una economía que quiere integrarse más al mundo. En todos esos sectores y en los demás también son bienvenidas las inversiones. Y es que según las previsiones de la OCDE, Chile seguirá creciendo este año por encima del 6%, hasta situarse a la cabeza de los países de la OCDE. De ahí que estos sectores sean clave para las empresas españolas que quieran invertir en el país hispanoamericano. Con ese objetivo, el presidente de COE, Juan Rosel, anunció la creación esta misma mañana de la Fundación España-Chile, que tendrá como misión ayudar a canalizar las inversiones bilaterales y que se centrará especialmente en la actividad de las pymes. La creación esta mañana de la Fundación Chile-España nos permitirá a ambas confederaciones de empresarios, junto a Corfo y ProChile, gestionar de forma práctica y eficaz la gestión de sus actividades económicas y empresariales, que estamos seguros nos permitirán potenciar la cooperación entre pymes tecnológicas e industriales. En concreto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, presente también en el encuentro, se refirió a las cifras de los intercambios comerciales entre ambos países y manifestó el papel del Gobierno en la mejora de la economía chilena. Desde el Gobierno de España estamos absolutamente comprometidos con prestar todo el apoyo posible a nuestras empresas para seguir impulsando de manera decidida el proceso de desarrollo y de mejora de modernización de la economía chilena.